Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todos al episodio 3 de Entre Líneas. Comenzamos. Estamos en el episodio 3. Muchas gracias a todos los que lo están siguiendo de manera habitual. Gracias a todos los que me comentan lo que os parece esta nueva versión del podcast. Los que no os perdéis un episodio, me habéis hecho llegar que el episodio 2, con los cambios que tuvimos, os gustó muchísimo más que el primero, cosa de la que me alegro mucho. Y espero poder seguir recibiendo vuestro feedback, poder seguir mejorando todo lo que nos guste y en los 7 episodios que quedan poder perfeccionar incluso más este podcast. En el episodio de hoy volvemos a tener noticias en mundo literario, volvemos a tener una entrevista, hoy con un invitado maravilloso y que os va a encantar. Os va a dejar absolutamente pegados todo lo que cuenta y todo lo que dice en esa casi hora de entrevista. Y como siempre acabaremos leyendo una de mis publicaciones en mi cuenta de Instagram, arroba escribamoderno. Como siempre os recuerdo que todos los links a este podcast, ya sea al vídeo de YouTube o al audio colgado en Spotify y iVoox, los podéis encontrar en mi misma cuenta de Instagram, arroba escribamoderno.blog, dentro de mi bio, donde podréis ver un link directo a la página linktree.com, en el que encontráis accesos directos a todos mis perfiles, a los que os invito a que os suscribáis para no perderos absolutamente nada. Y además, accesos directos a los puntos de venta de mi libro, Bloques de Memoria. Además, os animo a que me sigáis en mi cuenta de Instagram porque no solo publico este podcast, todas las semanas hago publicaciones de diferentes escritos, relatos, poemas y mucho más contenido, así que si esto os gusta, seguidme, hacedmelo llegar y compartidlo. No vamos a perder ni un segundo más y vamos a ir directamente a Mundo Literario. Mundo Literario, para todo el que no lo sepa, 7 noticias todas las semanas, una por día. Empezamos. 1. La prensa anuncia la propuesta del gobierno ucraniano sobre la prohibición de venta de obras literarias rusas. También se están dando quemas masivas de autores rusos en las diferentes plazas de las ciudades ucranianas. 2. Se estima que en España hay unas 3.000 librerías independientes censadas. Y además, se anuncia que la facturación de estas librerías acaba de alcanzar la facturación de inicios de pandemia. Es cierto que todavía no ha alcanzado los datos pre-pandemia, pero es una valiosa mejora que se está empezando a notar dentro de estos negocios. 3. Este viernes se dio el juicio contra el acosador de la escritora Paula Bonet. El supuesto acosador acudía a su sitio de trabajo, dejaba peluches decapitados y mandaba cartas amenazándola con secuestrarla, violarla y asesinarla. El juicio se ha dado en Barcelona, a puerta cerrada y con una mampara separadora. 4. Esta semana se han cumplido 75 años desde el nacimiento del diario de Anna Frank, la biografía de la joven judía que sobrevivió al holocausto. Es una de las obras más reconocidas de la literatura moderna y 75 años después sigue siendo un grandísimo referente dentro de esta temática. 5. Campos Azules es la primera obra de la escritora Nobel Julia Soria, una mujer de 73 años que vive en el pueblo de La Mayono. Es un pueblo que está situado a 30 kilómetros de Madrid y que tiene tan solo dos habitantes. El libro Campos Azules trata la historia de una mujer que vuelve al pueblo de su infancia. 6. La recomendación de esta semana en Amazon es el libro El caso de Alaska Sanders, de Joel Dicker. Este libro es la continuación de la obra La verdad sobre el caso Harry Kebert y es el libro que la plataforma Amazon ha decidido esta semana recomendar a todos los lectores y consumidores de su web. 7. Y como hacemos todas las semanas para terminar Mundo Literario, El Corte Inglés vuelve a publicar la lista de libros más vendidos de la semana. Para los que estén escuchando este podcast en Spotify o iVoox, os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube porque la lista estará sobreimpresionada en pantalla en el vídeo que acompaña al audio de este podcast semana tras semana. Os vuelvo a recordar que todos los links están en mi perfil de Instagram arrobaescribamoderno.blog Dicho esto, pasamos directamente a la entrevista. En este caso, y por primera vez, el invitado va a ser un chico, un hombre, y es una persona que he conocido hace relativamente poco. Algunos lo conoceréis, sobre todo las personas que vieron la charla sobre escritores que tuvimos en Matt Beard Hall hace un par de semanas. Y para todos los que no lo hayan visto, la tenéis en mi canal de YouTube. Os aconsejo que la veáis porque quedó una charla muy divertida entre tres escritores en la que hablamos de nuestras obras, cómo empezamos en este mundo, lo que creemos sobre cómo funciona el mundo de la escritura, y también hablamos de tres obras, en mi caso ya la conocéis, Bloques de Memoria, en el caso de mis compañeros, Diego Ruiz y Yago Arriaga. Os recomiendo que os paséis por ese vídeo porque ahí hablan de ellas, y son dos libros muy interesantes. En la entrevista de hoy tenemos a uno de estos dos compañeros, en concreto Yago Arriaga, que en esa charla dio pequeñas pinceladas de un futuro proyecto de libro en el que todavía está trabajando, pero que a mí me pareció absolutamente fascinante, y le invité a que habláramos más detenidamente, aunque, como veréis en esta entrevista, pudimos hablar de todo. Ha quedado una entrevista maravillosa, en mi opinión, y espero que la disfrutéis mucho. Con ella os dejo. Bueno, ahora vamos a seguir con la entrevista. Estamos con un compañero que conocí hace semana y pico, fue ya, dos semanas casi, ¿no? Bueno, dos semanas de hecho literal. Sí, sí, sí. Dos semanas literal. Uno de los dos compañeros que conocisteis en la charla que hicimos en McVeighall, y es Yago Arriaga. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí, Cristian. Encantado de tenerte. Tengo muchas ganas de esta charla porque os voy a decir varias veces que recurráis a esta entrevista, que está también en mi canal de YouTube, esta charla más que entrevista, en la que hablamos de nuestros libros y demás. El motivo por el que ya está aquí, por supuesto le damos las gracias, es porque una de las cosas que dijo de uno de sus futuros proyectos, cuando estábamos hablando de que estábamos escribiendo, era un libro que a mí me dejó pensando literalmente toda la noche. O sea, yo llegué a mi casa a las 11 o así y hasta la 1 le estuve dando vueltas, a lo poquísimo que contaste, una pequeña pincelada. Pues, a ver, en principio es un proyecto que tengo, que estoy realmente esbozando ahora, porque estoy casi, bueno, estoy redactando ya alguna historia, ¿no? Pero estoy básicamente en fase de esbozo, ¿no? Entonces este proyecto es un proyecto que surge, como te comenté un poco en la reunión, surge de cuando estoy en Palma de Mallorca, no, bueno, me fui a Palma de Mallorca a vivir en septiembre, yo vivo en Madrid desde hace un montón de años, pues un poco quizás huyendo del estrés de aquí, de que uno ya en un momento determinado prioriza la calidad en tanto la comparada con la cantidad y demás. Y pensé que lo de Palma podía ser una buena y bonita experiencia, pero bueno, no funcionó, no funcionó porque los que somos de Madrid, y llevamos mucho tiempo en Madrid, somos demasiado de Madrid. Y más si vives en Lavapiés, que es como un barrio muy céntrico y entonces Palma está muy bien. Si no está rodeado de edificios, no está cómodo. Exactamente, exactamente, y bueno, y de teatros y de gente como tú, que realmente tiene intereses culturales y tiene inquietudes, ¿no? Entonces, claro, al final me descubrí en Palma, todo esto lo cuento, esto tiene un porqué, todo esto lo cuento porque, claro, en Palma de lo que precisamente te sobra es el tiempo, ¿no? Sobre todo en invierno. Y entonces, pues, ¿qué hice? Pues, engancharme a los documentales de animales. Enganché a los documentales de animales, pues como quien se puede enganchar a hacer punto, yo que sé. O a las recetas de cocina. El hecho está en que, de tanto tiempo muerto, viendo documentales de animales, empecé a darme cuenta de que se establecía un enorme paralelismo entre el comportamiento animal y ciertos comportamientos de los seres humanos. Tengo que decir que, bueno, empecé veterinaria y actualmente soy psicólogo, me licencié hace ya bastante tiempo, y entonces empecé a encontrar, pues, como muchísimas similitudes entre los comportamientos animales y los comportamientos de las personas, ¿no? y de repente se me ocurre un libro, una idea de libro, que voy a decir, un título provisional, se va a llamar La Selva Humana, que realmente... Sí, porque hay que decir que todo esto es un proyecto futuro, ahora mismo no se puede encontrar en ningún lado, por ahora está en el horno. Está en el horno, está en el horno, está en final de desbozado de estructura, y ya estoy escribiendo algún que otro texto, porque en el fondo va a ser un proyecto de texto, o sea, de relatos cortos, o bueno, no cortos, sino relatos, pues, entre 15 y 20 páginas cada relato, ¿no? Entonces lo que hago es coger un comportamiento animal, que me ha llamado la atención en su momento, y establecer, empezar el capítulo con el comportamiento animal desde un punto de vista absolutamente etológico, ¿no? Y luego después traducirlo a un cuento literario inspirado en comportamientos que podría haber hecho una persona o unas personas basado en el mismo fundamento. Por ejemplo... Yo recuerdo que... Antes de que pongas ejemplos, porque tengo varias preguntas sobre el libro, y tengo aquí un pequeño orden que yo creo que va a ir muy bien, por lo menos para mí, para todas las dudas me van a quedar resueltas, soy segurísimo. Estos podcasts, bueno, los que he hecho, porque siempre hablo en plural, como si hubieses hecho muchos, de momento llevamos tres entrevistas, siempre los empiezo con una pregunta para romper el hielo, pero tú te has lanzado, que bueno, es que ya hago para la gente que no lo sepa es un pro, es muy pro. Y si veis la charla que tuvimos os vais a dar cuenta que es pro de esto. Es que no me callo, me bajo el agua. Maravilla, me encanta. Pero igualmente voy a hacerte la pregunta, porque me parece siempre muy curiosa hacerla. O sea, ¿tú has jugado alguna vez a este típico juego de tú que prefieres? Claro, hombre, ¿quién no? Muy mítico. Yo estoy haciendo mi pequeña versión literaria y estoy siendo bastante cabrón, de hecho, a lo que queréis decir. Así que te voy a poner a ti una opción. Dale. La tuya que se me ha ocurrido es tú que prefieres. Leer solamente e-book y que cada vez que vayas a dar al botón para dar páginate de calambre. Sí. O leer solamente libros en físico y cada vez que vayas a pasar páginate cortes. Hostia, pues yo creo que lo sé. Perdón, no sé si se pueden decir tacos. Ah, absolutamente. Yo creo que casi, fíjate, yo creo que... Pero ¿te cortes como de cuánto? ¿De cuánto es el corte? Vamos a ver. No son puntos, son de estos cortes, pero es que esto tiene también su intríngulis, porque cuanto más pequeños son estos cortes de folio, más duelen también. Y además es que yo no sé por qué narices del papel es... el corte del papel es como el arañazo del gato, o sea... Tal cual. Duele la vida. Pero bueno, yo creo que me decantaría por los segundos, es decir, porque realmente el e-book yo es que no lo concibo, yo qué sé, yo me monto unas películas cada vez que me termino un libro, tengo que decir que me costó un montón engancharme a la lectura. Empecé a leer a los 14 años, empecé tarde. Y el hecho está en que cada vez que yo me terminaba un libro era como un poco un hito, ¿no?, que había conseguido y lo ponía como una ceremonia ahí en la estantería. Trofeo. Y era como el trofeo de mira, he podido, me lo he terminado, ¿no? Y desde aquella, o sea, el hecho de sopesar un libro, de pasar las páginas de un libro, de mirar el canto a ver cuánto te queda, el nervio que te produce el hecho de darte cuenta que vas a girar la última página, o sea, a mí esto el e-book no me lo da. Y aparte no se puede colocar en la estantería, así que yo creo que preferiría cortarme. A mí sobre todo, fíjate, lo noto, yo uso ambas, uso e-book y uso libros. Uso muchísimo más libro en físico, la verdad. Pero sobre todo yo tengo una especie de fetiche extraño con el olor de los libros. Ah, claro, claro. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es que a la gente a la que nos gusta leer eso nos pasa, ¿eh? Y además, bueno, y los libros usados a mí me parecen súper sexys, o sea, yo no cojo el... O sea, yo cuando me voy a comprar un libro que tiene que ser en físico, muchas veces no sé lo que voy a leer, salvo que vaya por algo muy concreto, ¿no? Pero mis domingos por las mañanas es como si fuera, pues, gente se va al balneario, gente se va, pues, de copas el sábado por la noche, bueno, yo a veces también. Pero mi rollo es, me voy a una biblioteca de las muchas que hay aquí en Lavapiés, de libros de segunda mano, donde realmente dejas una donación, que no hay un precio concreto de un libro, ¿no? Entonces, te zambulles en un montón de libros de segunda mano que han tenido otras personas, que han leído otros ojos, que han sido tocados por otros dedos, y a mí el hecho de pensar que esa misma historia, esa en concreto, con ese papel y con esa tinta, ya ha sido vivida por otra persona, pues a mí me parece súper sexy, ¿no? Y ahí está el olor también. Esto también entra mucho, depende de cómo tengas amueblada la cabeza. A los que estamos un poco oídos nos montamos nuestro mundo de nada, de una mosca que pasa. Eso es la hipocondría, ¿no? Sí, eso ya depende de cómo funcione tu cabeza. A alguien le das algo de segunda mano y hay gente que incluso le parece, le rechaza, es como, ya esto ya no es nuevo, no es tan bueno. A los que tenemos nuestra cosa... Sí, sí, perdón. No, no, eso es como querer llegar virgen al matrimonio, Cristian. O sea, eso es, creo que, un poco un prejuicio. Eso huele ya naftalina. Ah, exacto. En sus pensamientos. Pues eso, tenemos ahí la filia de los libros de segunda mano, tú y yo. Sí, tenemos la filia de los libros en físico. El e-book, pues bueno. Al final es un poco el futuro que es inevitable también. Yo creo que es un poco una condena ya escrita la de los libros físicos. No sé cuándo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo espero que no, vamos. Yo también lo espero, la verdad. Siempre quedaremos locos que resistamos. Hombre, a ver. Eso quiero pensar. Hablemos de, por ejemplo, compáralo con el audiovisual. Quiero decir, pasamos del LP, seguro del casete y el LP, pasamos al minidisc aquel, que duró nada. Del minidisc pasamos al CD. Del CD pasamos al MP3. Y ahora ya estamos con el Spotify. ¿Vale? Ahí sí que ha habido todo un abanico de evolución que es obviamente desimparable. Y aún así te tengo que decir que los LP se siguen considerando como artículos de lujo y todavía se siguen sacándole text. Yo tengo un montón de vinilos en mi habitación y me encantan. Claro. Yo tengo la suerte de que me acabo de mudar a una casa que era de una persona muy mayor, venía amueblada y me ha dejado la cadena. Y es una cadena, pero de las de toda la vida, de las de grabar, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero de las de botón rojo, grabar, botón negro, da la play y tiene un de este de LP. Entonces lo he restaurado y tengo mis LPs aquí también. Soy joven de edad, pero de alma soy viejoven. Puedes hablarme de tu actitud sin ningún problema. Dudo que tú hayas vivido esa época de grabarte una canción de la radio. Que no. Esas eran las descargas de mi infancia. Ahí te descargabas canciones. Que se ponía a hablar... Querías matar al computador porque te dejó... Se ponía a hablar en mitad de la canción siempre el tío. Era como cállate, por Dios. Entonces estamos hablando de igual a igual. Sí, sí, sí. Muy bien, pues era la pregunta de romper el hielo. Lo que ya estaba hecho pedazos, hay que decir, pero bueno, que no se pierda. Madre mía. Y ahora sí, vamos a entrar a hablar de tu libro, que ya nos has dado la pequeña pincelada de cómo surge la idea y demás. Pero yo, la primera pregunta que tengo es la pregunta que muchas veces no tiene respuesta porque no es un momento concreto. Pero, ¿recuerdas exactamente el momento en el que dijiste, esto puede dar para libro? Sí, 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 sí. ¿Sí? Cuéntanoslo. Pues recuerdo que estaba viendo un documental de bichitos, obviamente, y recuerdo ver la escena de una gacela que estaba siendo asediada por un grupo de hienas. La atacan, la consiguen trincar del cuello y entonces ya piensas tú, se acabó la gacela, fin del cuento. Y entonces hay un momento determinado en el que la gacela ve toda su corporalidad y se resigna y se entrega a morirse. Y entonces en un momento determinado estalla una pelea entre las dos hienas que la tenían enganchada por el cuello y ese es el momento en el que la gacela aprovecha para espabilarse, como que se suelta de la idea de morirse y sale escopetada y conseguir librarse. Y entonces esto me llevó a un pensamiento de la idea de la muerte cuando sabes que te vas a morir, de cómo funciona tu cuerpo cuando crees que te vas a morir. Y esto me llevó a una historia, todo esto fue así como muy secuencial, ¿no? Y esto me llevó a una historia de un hombre muy mayor que está en una casa, que le estalla una olla a presión y entonces empieza a contar la historia desde el hombre tirado en el suelo, incapaz de moverse, resignándose a morir. Y viendo solamente un trozo de repollo que cuelga del techo porque le ha estallado la olla a presión. Y entonces es un discurso, casi un monólogo, bueno, un monólogo totalmente, iba a decir derrotista, pero es realmente resignado a la idea de, bueno, pues yo hasta llegué hasta aquí. Yo creo que cuando te vas a morir, en el fondo, cuando percibes que te vas a morir, hay momentos en los que ya no puedes luchar y sabes que te toca y te ha tocado, ¿no? Y dices, fíjate tú que me voy a morir atragantándome con un hueso de aceituna, ¿no? Que no se da el primero. Que no se da el primero. Pues el hecho está en que de repente este señor hace todo un análisis de cómo ha sido su vida y de qué muerte tan ridícula morir porque te ha estallado la olla a presión, ¿no? Hasta que de repente descubre que puede mover un dedo y entonces todo ese discurso que te has comido de la resignación, de lo poco que importa la vida, de todo ese rollo que te has comido de este señor mayor, se cambia radicalmente y entonces es toda una lucha por querer gritar para que venga un vecino y consiga asistirlo, ¿no? En el fondo, si te fijas, en la esencia del relator es lo mismo. Es decir, un ser vivo a punto de morir se resigna a la idea de la muerte cuando encuentra una posibilidad de salvarse. De repente todo su cuerpo reacciona para querer salvarse, ¿no? Me sorprendió la casualidad y a raíz de ahí, yo no sé si fue algo, un fenómeno en psicología que se llama la profecía de tu cumplida, ¿no? Que te dice que cuando tú estás, que una mujer está embarazada, no, el efecto Pygmalion, perdón, que cuando una mujer está embarazada va en el metro y no para ver embarazadas. O cuando a ti te dicen, yo qué sé, que has cogido el COVID y de repente no vas a otra, ves a tu alrededor un montón de gente tosiendo, ¿no? Pues a raíz de ahí empecé a hacer el mismo ejercicio con otras secuencias de otros documentales y se me ocurrieron mil historias, ¿no? Del tipo de, pues yo qué sé, por ejemplo, pues ahora estoy escribiendo una que trata de un chico que se va a encontrar muchísimos años después con una persona, con otro tío que se supone que abusó de él cuando tenía 17 años en una relación como muy extraña de poder, de pareja y tal, ¿no? Entonces, pues muchísimos años después este chico de personalmente con 30 y muchos, 40 y pocos se va a encontrar con un anciano que fue el que cometió ese acto cuando él tenía 17 años y esta otra persona tenía 36 y realmente lo hace un poco, no como venganza, sino que es un pedo mental muy extraño. O sea, lo hace un poco con idea de reconciliarse y recuperar el control y recuperar el poder que en ese acto 30 años antes este señor le ha arrebatado, ¿no? Y esto se me ocurre porque precisamente veo un documental de animales y veo que las relaciones contra los orangutanes, las relaciones sexuales muchas veces son de violación, ¿no? Y entonces hay una mona que precisamente su primera, hay una orangután que precisamente su primera relación sexual es desde una violencia fuera de lo normal del macho alfa de la manada y desde aquella, la mona, la orangután incluso de adulta, después es incapaz de relacionarse con otros machos adultos si no es desde un punto que no sea la agresión, ¿no? Y así, pues voy observando muchísimos paralelismos entre lo que hacen los animales y lo que hacemos las personas. Entonces, cada vez que yo veía un documental de animales, veía una escena que podía ser equiparable al comportamiento humano, escribía rápidamente en un post-it las ideas principales, las metía en una cajita de lazón y en ese momento tengo pues como... ¿La de debajo de la mesa? La de debajo de la mesa, exactamente, y ahora tengo como 30 y tantos relatos cortos, proyectos de relatos cortos que ahora estoy, digamos, desarrollando. Ya he creado lo que es el esqueleto de las historias, tengo lo que es el hilo y ahora los estoy cubriendo de músculo, de nervio, de grasa y de piel, ¿no? Para crear realmente lo que es un libro. Entonces, un poco la idea. Al final, realmente, que hemos sido animales en otra época de la historia, que es de donde venimos, es una obviedad, no solo por todas las pruebas que tenemos, sino por nuestro propio comportamiento. O sea, yo creo que si nos ponemos a analizar, todos los seres humanos tenemos un instinto animal que en según qué situaciones sale. Exactamente, exactamente, o sea, es que es exactamente así. Yo te recomiendo, si no lo has visto, una película que se encuentra en YouTube, que se llama Ashes and Snow. Es una película, es un proyecto precioso, con una fotografía que es un auténtico sueño, que realmente trata cuatro historias principales, es una película sin texto, tiene, bueno, muy poco texto, que suelen ser poesías. Luego te la paso, te la paso por Instagram. Y realmente lo que son, son cuatro historias, creo que son un tipo de, o sea, son los hindús con los elefantes, una especie de tribu, no sé muy bien de dónde, con las ballenas, una tribu africana con el tema de las gacelas y de los guepardos, y otra más con los monos, precisamente. Y entonces, realmente cuando la ves te das cuenta, a través de la prosa poética de lo visual, cómo estas especies humanas están en absoluta comunión con las especies animales. Entonces, creo que ahora todo lo que vivimos y todo nuestro entorno va a una velocidad tal, y estamos tan distraídos, esa es la palabra que me surge, distraídos, que hemos perdido el vínculo que nos reconcilia con los animales que somos, en el fondo. Realmente, la evolución humana que hemos tenido nos ha dado cosas, por supuesto, muy buenas, pero también se pierden muchas cosas, y sobre todo la industrialización de todos los trabajos, el hecho de que nuestra rutina sea cada vez más y más y más agolpada, que no te da tiempo respirar, nuestra forma de comunicarnos, que cada vez va tendiendo hacia lo cómodo, quizás, de alguna manera, o hacia lo más amable, hacia nosotros, y menos hacia esta aventura que se tenía de voy a conocer a alguien, al azar. Ostras, de hecho, me cago en Tinder y me cago en Grindr y me cago en todo lo que... De verdad, o sea, ahora sales a un garito de mi manera de mirar, o sea, es terrible, es terrible. La pandemia a mí me regaló algo esencial que no había... Ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba hasta que no vino la pandemia, que es el tiempo. Yo, ahora que no hay pandemia, pues de repente, pues termino de trabajar, me voy corriendo al gimnasio, salgo del gimnasio, me tengo que sacar a los perros, salgo de los perros, tengo que hacer la cena. Acabo la cena. Y de repente son las once y media de la noche. No tengo que ir a la cama, porque tengo que levantarme otra vez. Y después del fin de semana lo pillo con tanta gana, que al final acabo haciendo mil planes, y tampoco acabo disfrutando ni parándome a pensar ni... Pero la pandemia de repente, cerramos el problema de las seis de la tarde, y decías, bueno, ¿y yo qué hago? Pues disfrutarte, coño. O sea, disfrutarte en tu tiempo, y disfrutar de una lectura, y disfrutar de una conversación con tu pareja, si la tienes, y observar a tus perros, o sea, entonces... Es lo que tú comentabas, hay una desconexión absoluta entre lo que somos y lo que deberíamos de ser. Vivimos en tal vorágine de una necesidad que tenemos ya todos. Te dediques a lo que te dediques, seas de la clase que seas, de tener la sensación de que somos productivos, de que no perdemos el tiempo, de que no hemos tirado el día a la basura, que realmente tú dices, es que sí estás perdiendo el tiempo, porque estás convirtiendo tu vida en una consecución de A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, y así día tras día tras día. Totalmente. Eso en los animales no es así, los animales se dejan llevar más por el momento, por lo que les ocurre, viven la vida más basándose en, de alguna manera, sus necesidades más vitales, más primarias, y eso lo que hace es que jamás tengan una rutina, porque nunca vas a sentirte igual hoy que mañana, ni te va a pasar lo mismo. Claro, y hay una cosa muy fea, que habitualmente yo creo que es un pensamiento, una creencia limitante acerca de los animales, que es que se cree que los animales exclusivamente están para perpetuarse, pero se desvirtúa y se olvida totalmente toda una parte que es muy parecida a la nuestra, que es la parte emocional de los animales. Los animales tienen emociones y tienen sentimientos y tienen pensamientos y tienen rencor y tienen empatía y tienen solidaridad y tienen todo este tipo de cosas. Entonces los animales son mucho más parecidos a nosotros, es lo que nosotros realmente nos creemos. Los animales tienen su propio lenguaje, los animales tienen su costumbre, evidentemente que son costumbres mucho más simplistas que las nuestras y que evidentemente muchas jamás llegaremos a entenderlas 100%. Pero al final no es más que otro tipo de sociedad al lado de la nuestra. Claro, pero yo creo que le hemos dado demasiada importancia a la inteligencia, o sea, hemos hecho que prepondere la inteligencia humana... Al conocimiento más que a la inteligencia... Al conocimiento, exactamente, al conocimiento. Y por otro lado creo que se le ha dado demasiada importancia al desarrollo industrial y al desarrollo tecnológico como parte de esa inteligencia. No, mire usted, o sea, que de repente cuando estudias a un panal de abejas y entiendes toda la infraestructura que hay ahí metida, toda la programación que hay ahí metida, la forma de interactuar entre unas y otras, las escalas de poder, ahí hay una inteligencia, hay una sociedad organizada, hay unos vínculos, hay una inteligencia potente. Lo que pasa es que, vale, no han creado un iPhone, me parece muy bien, no han llegado a la luna. Pregunta que también yo me hago, o sea, esto exactamente para qué vale. No lo han necesitado, es justo lo que te iba a decir, tampoco lo han necesitado. Claro, pero viven muchísimo más en conexión con lo que es, con el sitio al que pertenecen. ¿Sabes? Que es un... vamos, yo... sí, o sea... Al final me parece la forma más directa de encontrar la felicidad, la de basarte en qué necesitas, cómo lo necesitas y hacerlo. Más que en el pensar en, esta es la mejor manera, ¿cómo podría hacerlo mejor mañana? Vamos a centrarnos en lo que nos pasa ahora. Ahora que tenemos hambre, vamos a comer. Hay una necesidad, yo no sé si a ti te pasa, pero hay una necesidad absoluta como de... Tú lo has dicho muy bien antes, ¿no? Como de ser mejores, de producir y ser mejores cada día, cada día. Mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor no es tan necesario, quiero decir. Si eso va a imprimir en ti una autoexigencia y un estrés y un agotamiento tan bestia que a lo mejor hasta no te compensa. Y como a mí me habían inculcado aquello de que hay que hacer carrera, hay que hacer carrera, hay que hacer carrera, pues me fui a Palma, a un trabajo, pues en principio como dos rangos por encima del que yo tenía. Pues no, fui feliz y me volví, yo lo estoy en un puesto pues normalito, ¿sabes? Y entonces yo no entiendo tampoco esa necesidad de esa carrera hacia dónde, hacia dónde exactamente, ¿sabes? Y eso es lo que yo llamo la vida de faraón, de crear alrededor de ti una imagen, unas riquezas, un reino, un tal, para después acabar, morirte como se muere todo el mundo y enterrarte con ello. Esto es, esto es. ¿Y para qué te ha valido todo? Nada, pues no lo disfrutas. Claro, yo digo que sí que tengas claro cuáles son tus necesidades y encuentra un trabajo, una relación, una amistad o una, yo qué sé, una compañía que realmente cubra esas necesidades. Pero no, pero no... A ver, porque siempre va a haber alguien más guapo que tú, siempre va a haber alguien más listo que tú, siempre va a haber alguien más... Entonces, pues bueno, si tú estás bien con quien estás, ¿por qué vas a querer seguir aspirando ahí a que sea un Palma más alto? ¿Sabes? No, no tiene razón. Pero eso también entra mucho en la forma que tenemos cada uno de entender lo que es la felicidad, lo que es el confort, lo que es el bienestar. Exactamente. Hay gente que su confort y su bienestar es tener un cultivo para comer y tener una manta para taparse. Claro. Hay otros que su bienestar es tener 15.000 millones en el banco y pensar cómo hago 16.000. Claro, es un poco también esto, y ya, bueno, a la hora ya se está yendo la olla mogollón, pero, o sea, es un poco lo mismo que el concepto del bien y del mal. Yo he pensado muchísimo en el concepto del bien y del mal, ¿no? O sea, y me parecen términos absolutamente abstractos, ¿vale? Hay unos mínimos, hay unos básicos, ¿no? Pero el bien y el mal, para mí, que tengo 43 años, en este momento yo te puedo decir que el bien es aquello que me hace sentirme bien y el mal es aquello que me hace sentirme mal. Y no hay más vuelta de hoja. Lo que hemos dicho antes, muchos paralelismos en nuestra forma de actuar, pero nuestra evolución, que es verdad que nos ha traído muchas cosas muy buenas, a la vez nos ha sacado de unos parámetros que es en los que se basan los animales, en sus formas de actuar, en su forma de entender su entorno, que nos harían más felices que en los parámetros en los que estamos y sobre todo a los que vamos. Claro, claro, es justo, tú lo acabas de decir, vivimos en una sociedad que está constantemente generando unas necesidades y es una mierda. Y cada día más, y si tienes, si estás buscando hoy dos y mañana tienes dos, no te preocupes que pasado vas a querer tres porque es que somos así. Claro, y te van a decir que dos es una mierda y no, ¿sabes? O sea, entonces, es que yo me acuerdo, o sea, me acuerdo cuando yo era pequeño y, vamos, mi primer móvil me lo compré a los 23 años. Yo tengo una hijada que en este momento, a los ocho años, montó tal pollo, porque no le regalaban un móvil y era como, pero, pero, yo viví sin móvil hasta los 23, ¿sabes? Porque ahora es vital que una niña... Y vivíamos. Y vivíamos, y vivíamos muy bien. O sea, vamos, yo vivía muy bien. Pues lo que te decía, mi generación, que es la de los 30, yo creo que es la última generación que puede decir que conoce la vida sin Internet. Ay, sí. Yo recuerdo mi vida sin Internet. Y yo te aseguro que, no sé si más feliz o menos, porque también era otra etapa de mi vida que también no es comparable a la de hoy en día, pero desde luego que mi tiempo se aprovechaba de otra manera, al que se aprovecha hoy en día, eso te lo aseguro. Sí, total. Y, bueno, yo a Internet quizás lo único a lo que le estoy agradecido y profunda y totalmente agradecido es a que ha abierto un montón de puertas de conocimiento a los que antes, pues, no hubiera llegado ni de broma, por ejemplo. Yo conozco un montón de músicos, yo soy un melómano en potencia, ¿no? En potencia no, un melómano desarrollado y consciente. Entonces, tengo acceso, por ejemplo, a un montón de películas a las que no tendría acceso si no fuera a través de Internet, un montón de música que no tendría acceso si no fuera a través de Internet, incluso un montón de libros y de autores a los que yo no tendría acceso si no hubiera tenido Internet, si alguien hubiera puesto esta reseña, si alguien hubiera puesto este comentario, ¿sabes? Y eso sí que lo estoy eternamente agradecido. Pero la manera de comunicarnos, bueno. Se ha perdido. Se ha perdido. Lo que decíamos ahora ya, vete a un bar y te te ligar en un bar. Y a ver lo que te pasa. Lo primero que te van a pedir en Instagram, eso seguro. Seguro, seguro, seguro. Bueno, volviendo al libro, este nuevo proyecto que esperemos poder ver muy prontito. Tú, dentro de ti mismo, ya has contado que son relatos que se han ido ocurriendo, según lo veías, pero según veías estos fragmentos de documentales o de pequeños trozos hablando de animales, ¿te has reconocido incluso a ti mismo en alguna ocasión? Sí, claro, claro. Yo creo que esta pregunta salió en un momento determinado en la reunión que tuvimos, esa maravilla de reunión. Yo creo que los escritores siempre hablan de sí mismos, o sea, constantemente hablan de sí mismos. Porque si bien hablan de sí mismos, o sea, teniendo en cuenta un enfoque más holístico del yo, esto ha sonado súper petulante, pero ahora me explico, o sea, quiero decir, tú eres tú, tus circunstancias y tus consecuencias. O sea, entonces tú eres los amigos que tienes, los amores que has tenido, los amores que tienes, la familia que tienes, el trabajo que tienes, tus compañeros de trabajo. Tú eres todo ese compendio de cosas, eres ese ecosistema. Y que es un yo cambiante, que al final no eres el mismo yo que ayer. Claro, y el hecho está en que, claro, yo creo que todos los escritores escribimos de nosotros mismos y todo lo que seguramente a ti te pasa, todo lo que en el libro de bloques de memoria, o sea, si tú, si tú, porque seguro que hay mucho de ti en el libro. Sí, todos los personajes tienen pequeñas pinceladas que me reconozco. Claro, son pequeños, son diferentes tus, ¿no? O sea, y yo creo que a todos los escritores nos pasa lo mismo. Al final, yo por ejemplo en este ejercicio he tenido que hacer el esfuerzo contrario, el decir, ostras, esto se parece mucho a mí mismo. Voy a intentar alejarlo de alguna manera metiéndole ya lo que es la parte de ciencia ficción para que se aleje un poquito porque si no realmente es que cualquier persona que me conozca y lea el libro es que le va a recordar muchísimo a mí en según qué cosas. Entonces yo he hecho de hecho el ejercicio contrario, el decir, voy a intentar alejarlo en según qué momentos para que no sea muy evidente para la gente que me conoce. Y, ¿pero por qué? O sea, ahí no lo entiendo. Eso es pudor, eso es pudor, es mío escénico. Sí, yo soy un poco hermético en según qué contextos. Sí, sí, sí. He de decir, sí, sí. Pues fíjate, me está aburriendo en este momento grandes, grandes biografías. O sea, Anais Nin, lo que son los diarios de Anais Nin, son una pasada, te lo recomiendo porque es una maravilla y la tía ahí sí que no se corta un pelo, quiero decir. Es decir, si alguien es capaz de escribir a Anais Nin en la época en la que se escribió los diarios de Anais Nin, tú y yo no tenemos que tener vergüenza para nada de hablar de nosotros mismos. No creo que escandalicemos a nadie ya. No, hay gente que de verdad yo lo admiro, ¿eh? O sea, para nada criticar de todo lo contrario, admirable y envidiable. Yo, es que se me bloquea la vida. O sea, es como cuando veo que estoy pasando esa línea que digo, uy, y ya es como que... Y ya la cabeza empieza lavadora. Es como esto, y esto, y esto que he contado, ¿esto lo contaría? Y esto, pues... Bueno, a ver, yo te tengo que decir que, por ejemplo, en la novela, la primera que publiqué es la de 49 días, claro, es que esa no puede ser menos yo. O sea, es que es... Claro, eso es tu vida durante... Totalmente, durante 49 días. Y el hecho está en que, claro, he llegado ahora a un trabajo nuevo, llevo dos meses en el trabajo, se han enterado de que estoy en esto y entonces todo el mundo ha querido, pues, ay, muestra mi libro, mi jefa, and company, ¿sabes? Claro, yo me había olvidado del contenido del relato. O sea, de lo que es del libro como tal, claro, lo que me lo regalé, se lo regalé a mi jefa, se lo regalé a mí, a ciertos compañeros de trabajo, hasta que, claro, de repente me ha dado por ojear y yo he dicho, por favor, o sea, que me lo devuelvan, porque no sé decir, bueno, que lean todas estas cosas. ¿Podemos decir que el trabajo de Diego ahora mismo depende de un hilo? Depende de... exactamente, depende de que el libro no se lo cabe nunca. Y bueno, este libro que ya estaremos todos muy atentos en sus redes sociales, que por cierto, aprovecho, lo diré en varias ocasiones, también están en la descripción, os aconsejo que le sigáis, sobre todo por todas las novedades que vayan surgiendo, como por ejemplo la de este libro en el momento que salga. ¿Tienes ya planteado cómo quieres que salga referente a formato, o referente a si lo quieres presentar o intentar la aventura por tu cuenta? No, yo creo... a ver, haré un poco el mismo ejercicio que hice con el primero, es decir, la idea es terminarlo, revisarlo, pasarlo a gente cercana para que lo comente y lo mejore y aporte y tal, porque obviamente, creo, lo comentábamos también en la reunión aquella, nosotros los escritores estamos muy ligados al texto que nosotros tenemos, o sea, estamos como muy casados con lo que dice mucho de nosotros, ¿no? Lo vemos de una manera muy, muy diferente, nos volvemos en terceros. Es que es lo mismo que cuando, que si a una madre le dicen aquello de que tu niño, pues, es un poco, o sea, estaría mejor vestido de otra manera, no, mira, mi niño lo he visto como quiero, ¿sabes? Aunque vaya hecho un cuadro. Y el hecho está en que sí lo presentaré a gente y después la idea es también hacerlo como el primero, lo presentaré a un montón de editoriales con las que... Muy bien. Y poniendo un poco así, en un futuro vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Tú ya tienes tu libro acabado en Word, en básico, las letras, revisado, bien. Te imaginas, no lo sé, por ejemplo, de repente quiero poner ilustraciones, de repente eso ya le vas dando vueltas, de repente esto quiero que sea otro tipo de letra, o esto quiero que esté... Esto ya lo vas pensando, una vez has acabado el libro, este ya lo estás pensando a día de hoy... No, pues fíjate, fíjate, el primero está con fotos. El primer libro que yo tengo, el 49 días, cada día tiene una foto, referente a ese relato. ¿Fotos personales o fotos un poco de archivo? Fotos personales, ya todo el mundo conoce a mis perros, todo el mundo conoce mi calle, todo el mundo conoce mi... O sea, horrible todo. Mi trabajo corre mucho peligro, ya lo sé. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero de terror, yo no sé en qué coño estaba pensando. Pero dicho esto, casualmente gracias a internet, esto es otra de las cosas buenas que tiene, contacté con una chica que es artista plástica, que pinta de fotografía de la hostia de bien, y se interesó por mis textos. Fíjate que yo soy... No sé, ¿conocen una plataforma que se llama Filmin? Seguro que sí. Claro, pues yo soy comentarista dentro de una página Facebook que hay que se llama Me Gusta Filmin, y entonces habitualmente las críticas que yo hago suelen tener mucha repercusión y tal. Y una fotógrafa estableció contacto conmigo, yo me metí a ver su trabajo, me encantó su trabajo, y entonces hemos decidido hacer un acuerdo de colaboración. Cuando yo termine todo mi texto, ella va a adecuar fotografías que ella tiene de su colección privada, cada uno de los relatos, y pretendemos hacer como un trabajo ahí conjunto. Siempre es mucho más molón. ¿Te lo imaginas así? Bueno, claro, aquí dependerás también de lo que opine ella, que es la que sabe de imagen. Pero, ¿cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas algo así tipo realista, algo que sea un poco abstracto, mezclando... Ella es muy abstracta, ella es como muy abstracta. Y aparte, además, los textos son... Fíjate, o sea, nunca me había... Ahora que estoy metido en textos, son textos complicados. Por lo menos para mí están siendo muy complicados de escribir. O sea, llevo como dos semanas en un texto que, bueno, o sea, no pasa de las once páginas. O sea, es como, ¿qué te pasa, chico? O sea, como puede ser que te esté costando tanto esto, ¿no? Y... Sí, 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 total. Y entonces, pues, me imagino, siguiendo el estilo un poco de estas chicas, serán cosas como bastante abstractas, mucho, mucho... ¿Cómo se llama esto? Mucha mezcla de texturas, mucho colache... ¿Un poco abstracto tipo mundo hippie o abstracto tipo duper? Claro, todos los artistas somos un poquito hippies. Sí. Si vivimos en la Vapi es más. La vida hippie y la vida bien. Esa es. Totalmente, totalmente. Esa es la clase. Casi pi-hippie, diría yo. Pero bueno. Sí. Un poco. En la Vapi hay mucho, mucho pi-hippie. Por eso, por eso, ya te digo. No, pero yo no, yo, desgraciadamente, o por suerte no, soy... Yo soy de familia, clase media-baja, y ahí tengo poco apoyo. Bueno, para que no se nos haga muy tarde, te voy a pedir que me hagas unas cuantas recomendaciones de gente que te gustaría. Te voy a pedir que me recomiendes una obra que puede no haber salido incluso. Vale. Un escritor que puede ser muy reconocido o muy poco, eso ya totalmente a tu gusto. Y una cuenta de Instagram que a ti te llame por tan activo que sea. Vale. A ver, en cuanto al libro, que es lo primero que me has pedido, yo lo tengo clarísimo. O sea, me enamoro muchísimo de los libros que me gustan mucho. A mí es que las cosas que me gustan me gustan muchísimo. Y me he terminado ahora, hace como seis meses, un libro de una tía que se llama Laernels River, que se la conoció popularmente por un libro que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que, bueno, es una historia durísima, pero muy bien contada. Y ha sacado... Yo por el nombre no la reconocía, pero el libro me lo he leído. Es buenísimo el libro. Qué maravilloso. Esto es muy duro, te deja pensando... Sí, sí, pero ya la premisa de la que parte es brillante. Es decir, ¿qué pasa con una madre que realmente no tiene nada que ver con haber tenido un hijo que se carga a la de Dios de gente en su instituto, ¿no? O sea, qué preguntas se generan y qué consecuencias tiene después para una tía que lo único que ha tenido ha sido un hijo con el que no se lleva bien, ¿no? Sí, el delito es que alguien que conoces ha hecho algo mal. Exactamente. Más siendo la madre, porque realmente el pensamiento que habitualmente solemos tener es, ¿cómo lo educaste? ¿Algo lo has hecho? ¿Sabes cuánto lo mojamos? No, no tiene nada que ver. Pues esta misma autora, la Iones River, ha sacado un segundo libro que se llama... Bueno, tiene más, pero el último que me ha leído el suyo se llama El mundo después del cumpleaños, que es una historia que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? porque es de una tía que tiene un matrimonio en principio perfecto y, bueno, y por razones X su marido tiene otro amigo que también está casado y entonces en un momento determinado hay un momento en el que tienen que compartir una cena solos el amigo del marido y ella. Y entonces empieza un juego de seducción durante la cena y hay un momento determinado en el que el libro se divide en dos partes. Una, ¿qué pasaría si se hubieran besado? Y otra, ¿qué pasaría si no se hubieran besado? Y no hay ninguna de las dos partes que sea verdad. Y las dos son verdad a la vez. Es decir, entonces te cuenta lo que... O sea, por algo tan trivial y tan aparentemente carente de valor como es en un momento determinado haber entrado en un juego de seducción y haber dado un beso, ¿en qué se puede convertir tu vida? ¿Cómo puede mantenerse tu vida? O sea, y además es muy curioso porque lo cuenta hasta en un montón de escenarios comunes. Es decir, te cuenta la perspectiva de cómo serían las cenas de navidades en casa de su madre si hubiera ido con uno o si hubiera ido con el otro. Y son dos libros y de repente se cubrieten dos libros en paralelo y acabas dándole... Realmente acabas siendo como metaconsciente de la importancia que tienen las pequeñas decisiones que tomas en tu vida. Perder o no este metro, hacer o no esa llamada, de hecho, hay una película que se basa mucho en este mismo argumento y el plot twist, el momento en el que se para los dos argumentos es justo lo que has dicho, una chica bajando corriendo la escalera coge el tren o no coge el tren. Claro. Y si coge el tren encuentra a su marido que le está poniendo los cuernos, si no, no. Es una película también muy buena, el título soy horrible para títulos de películas, pero es esa misma historia y realmente es muy curioso ir descubriendo. Y ahora te devuelvo a ti la pregunta con la que empezamos para romper el hielo, es decir, ¿tú nunca has jugado a preguntarte qué hubiera sido de tu vida si no hubiera sido a este local? Si no hubieras, yo qué sé, hecho esa llamada? ¿Sabes? No solo me planteo qué hubiese pasado sí o sí, sino que me planteo hasta qué punto qué me va a pasar ahora que lo he decidido, es decir, tenía una dicotomía, tenía que decidir, vale, he decidido izquierda, ahora en mi izquierda cuántas dicotomías voy a tener, o sea, lo miro hacia atrás y hacia adelante, cuántos caminos voy a tener. Qué fuerte, claro, pues este es un libro que ya te digo, recomiendo encarecidamente porque es una maravilla y además es que cuando consigues entender realmente lo que pasa que es muy confuso al principio y dices tú, pero a ver, o sea, ¿se han besado o no se han besado? pero entonces porque me está contando esto y al final ya acabas pillando cómo está trabajando el ritmo y el tiempo la escritora y tú dices qué maravilla, qué maravilla y bueno, tiene un cierre ya que es para morirse, o sea, esto no lo voy a destripar pero el cierre ya es una cosa que tú dices. Yo me lo leeré porque ya te digo que la autora como tal por nombre no la conocía pero el libro de Kevin me lo leí y me encantó, de hecho, si no recuerdo mal me lo leí dos veces y yo para leerme dos veces el libro me tiene que gustar mucho además fueron como muy continuadas fue como acabar y empezar básicamente. Fíjate que yo no soy de leerme el libro dos veces porque una de las cosas yo soy muy coleccionista y entonces una de las cosas que me agobia es el hecho de tener que morirme porque va a haber muchos libros que no me pueda leer que no me pueda leer Tengo una lista de aquí al 2050 Claro, claro entonces me da muchísima rabia morirme básicamente por eso pero entonces si me leo dos libros si me leo un libro dos veces tengo la sensación de que estoy invirtiendo ese libro en una historia que ya conozco y otra que no voy a poder conocer Otra vez volvemos al debate no estoy siendo productivo con mi tiempo Volvemos al debate antes Bueno, ya hemos hablado del libro ahora un escritor que tú tengas en mente Vamos a obviar a Almudena Grandes que es mi escritora favorita vamos a dejarla un poco al lado pero te diría que hay uno que me encantó hasta la última novela que me acabo de terminar un tío que se llama Jonathan Franzen que es un tío que es alemán barra estadounidense que escribe sobre todo su foco es la mediocridad y la decadencia del sistema y de la sociedad americana contada siempre a través de familias de clase media por lo más general entonces es como un tío que es súper cínico que tiene una visión en lo relacional que es apabullante de perfecta a través de pequeños detalles y sobre todo sus historias suelen ser historias pequeñas suelen ser historias donde aparentemente no pasa nada libros de 700 páginas que tú dices pero no va a estar pasando nada pero sí que pasa pasa realmente se basa en cambios muy bestias de los personajes así que así que este sería si este sería mi escritor pero no le no es el último que es bastante bastante mejorable o sea más micro fijadas teneros que leer las correcciones tenéis que leeros pureza tenéis que leeros libertad y me falta uno no, ya está yo creo que eso somos cuatro minutos y si queréis leer el último porque lo queréis leer dejarlo por lo menos para el final al menos sí, el último dejarlo para el final sí, empezar por las correcciones por favor que es brillante perfecto pues lo tenemos en cuenta y la cuenta de Instagram el perfil de Instagram que quieras recomendarnos vale, a ver yo tengo una muy, bueno de hecho es mi mejor amiga es psicóloga y hace relativamente poco tiempo tiene su propia empresa hace como tres años es una tía que es muy millennial y entonces está como muy a full en las redes sociales es la mejor psicóloga que conozco y aparte trata la psicología desde un punto como muy nice ¿no? o sea es como la trata con muchísimo cariño y de hecho es futura escritora también porque Alfaguara ha contactado con ella para que escriba una colección de libros no de autoayuda sino un poco de quieren hacer de ella lo que es la voz de la salud mental en una determinada generación en la generación milenial entonces su Instagram es Somos Mandarina porque la empresa se llama Mandarina y está muy guay porque todos los días pone como tips de salud mental y de una manera así como muy ya te digo muy nice muy sí es una tía muy cercana muy maja y y da todos los días algún tipo de consejito con unos modelos muy muy precisos y muy simples a la vez y la verdad es que la tía tiene punch y muy necesario además el tema de la salud mental hoy en día que lo dejamos un poco de lado y lo pasamos de puntillas a veces total eso nos daría para dos o tres podcasts también sí eso nos daría hombre yo estoy abierto a repetir no digo nada oye ya está pues si 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 a ti maravilloso no tenía yo en mente que nadie me dijera esa frase hoy pero me la apuntó me la apuntó tiene que decir más te la tienen que decir más cristiano pues deberían eso pienso yo pero mira bueno ahora vamos a pasar a la pregunta del invitado todas las semanas el invitado recibe una pregunta del invitado anterior y hace una pregunta al invitado siguiente sin conoceros entre vosotros sin saber de qué mundo venís porque estáis en esta entrevista y tú estás recibiendo una una pregunta de leticia que no es escritora no no es no está dentro de la industria es una gran lectora que devora libros y hablamos en el podcast pasado de las sagas que todo el que no se lo haya visto lo recomendamos lo dejaremos también por ahí en la descripción ya tengo iba a decir lectura y esto ¿cómo se dice en el término podcast? lectura no sé escucha 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 yo tengo escucha para esta noche pues lo recomiendo porque además es una tía que tiene su opinión muy muy clara y la sabe expresar de una manera que te atrapa incluso cuando no estés de acuerdo dices siga hablando me parece bien mola entonces ella te dejó una pregunta que es ¿qué protagonista literario serías y por qué? vale ok pues mira es que también diría que lo tengo bastante claro pues fíjate sería Lolita ¿oh sí? sí Lolita yo creo que es el personaje, el gran personaje denostado de la literatura ¿tú te has leído Lolita? sí para Lolita yo creo que es un personaje precioso yo me gustaría ser Lolita para devolverle la dignidad que los medios le han quitado o sea porque realmente cuando tú te ves el libro Lolita es todo ternura es una tía a la que destrozan sí la aniquilan, así termina el libro y entonces realmente se ha tergiversado mucho el concepto de Lolita y la gente piensa que Lolita es una adolescente precoz en términos sexuales seductora y demás no, no, no Lolita no tiene nada eso es muy culpa del cine ya edades de Lulu luce en sexo claro, ten en cuenta que Lolita en el fondo está escrita por pues como pasa con muerte en Venecia de Thomas Mann está escrita por un tío pederasta obviamente pederasta absoluta y totalmente pederasta pero que claro, hablamos de una sociedad patriarcal una sociedad machista y una sociedad de ser personalmente pues Lolita creo que es de los términos del año 1930 1920 por ahí hay que contextualizarlo claro no, es posterior bueno, no sé qué sí, es de los 30 por ahí entonces claro o sea, de repente un caso tan fraglante de pedofilia como puede ser Thomas Mann en muerte en Venecia o como puede ser Lolita con Nabokov de aquella no se consideraba de hecho en los dos en los dos libros lo que hacen es juzgar y digamos condenar al adolescente o al niño en este caso o sea entonces me parece horrible sí, sería Lolita exclusivamente para devolverle la dignidad de la pobre chavala la que destroza a un adulto que sí que sabe lo que hace mientras que Lolita no sabe lo que hace ese es el tip de la cuestión que al final nos paramos a más a focalizar en la parte más inconsciente sin sin pararnos a pensar lo sencillo que es llevar por donde quieres a un niño exactamente y es lo que pasa en los dos libros además no mira o sea en Thomas Mann cuando te lees muerte en Venecia tú dices mire usted caballero un niño de 8 años no te está seduciendo en un ascensor tienes un problema ¿sabes? tienes un problema y en la parte de Lolita no mira una niña de 14 años que está obsesionada con competir con su madre porque nunca ha tenido figura paterna relevante y lo que hace es buscar atención en un adulto de género masculino porque no tiene padre no te está seduciendo no te hagas líos ¿sabes? entonces es tan simple como eso ¿sabes? al final también yo creo que con el tema de Lolita yo creo que ha pasado lo que ha pasado en muchos otros otros temas así digamos novedosos que sientan una base son como el pilar que construye un edificio entero pero aquí hay que tener mucho problema de no construir la pared muy desnivelada y lo que tú decías de que después se la ha denostado la imagen y se han ido totalmente por otro lado la imagen de Lolita yo creo que ese ha sido el problema que Lolita sienta la base de una serie de tramas muy centradas en todo este tema de casos de pedofilia y demás violaciones abuso del poder y demás pero lo hacen desde una manera que quizás se queda más en la superficialidad y en el intentar chocar directamente con el lector o con la persona que está viendo películas, series, lo que sea y se basan muy poco en el contexto que hay detrás de esa relación de poder en contarnos la historia el porqué el comportamiento de esa chica el porqué el comportamiento de esa persona adulta y esto lo han hecho con hombres y con mujeres o sea yo ahora mismo tengo en mente unas cuantas sobre todo películas que tratan el tema de la pedofilia y demás en caso de mujeres mayores de edad con chicos jóvenes y te das cuenta que es que se quedan muy en la superficialidad de buscar que tú digas ala que se está acostando con este chaval o con esta chavala hay un contexto social psicológico moral detrás que lo estás saltando por el simple hecho de buscar el impacto pues fíjate que yo me estás hablando de casos de pedofilia en el cine y hablamos de mujer que se acuesta con un adolescente digamos y hombre que se acuesta con un adolescente y a mí no me sale ninguna película en donde una mujer la única que me sale es el graduado que ni siquiera el tío es adolescente en el pianista en el pianista sí el pianista pero me estás hablando de la pianista o del pianista el pianista el pianista esta es la de la de la de Coppola no la de es no no directo no te sabría decir esta mujer que es la profesora de piano puede ser a lo mejor es la pianista ahora es la pianista me estás hablando de Isabel Hubert la película de Janike sí 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 claro pues has leído el libro de la pianista el libro el libro yo me lo tuve que leer por tandas porque si la película ya es desagradable durísima buenísima pero muy desagradable la novela que te lleva te lleva unos niveles que yo estaba en la cama leyéndola y yo decía pero a ver para qué te estás leyendo esto si lo estás pasando mal tampoco hace falta ¿sabes? pero encuentras esa cosa de ese es que se ve claramente que hay una de las partes que es la que está llevando el control y hay otra que se está dejando llevar por la situación consciente o inconscientemente pero se ve claramente quién lleva las riendas y por qué las lleva y esto los ejemplos que te he puesto antes por ejemplo la edad de Lulu Lucía y el sexo las edades de Lulu Lucía y el sexo intentan tratar este tema pero desde un punto de vista tan banal frívolo sí a mí me parece frívolo que está tan basado en lo visual o en lo que genere la polémica inicial sí pero la peli porque por ejemplo las edades de Lulu es un novelón todo lo que es la frivolidad con la que trata el caso y el tema la película no tiene nada que ver con la profundidad a la que le da esto ocurre muy a menudo porque al final muchísimas películas están basadas en un libro y se basan muy mal hay que decir obviamente ¿tú conoces alguna peli que te haya gustado más que la novela? no yo no yo tampoco ninguna de hecho películas que me han gustado y he leído el libro posteriormente el libro me ha gustado siempre más que la película aún gustándome la película bueno pues me falta la pregunta ¿no? te falta dejarnos una pregunta para el invitado la semana que viene o invitada vale pues mira se me ocurre volviendo un poco al libro recomendado al del mundo después del cumpleaños pues me gustaría saber del siguiente invitado ¿qué decisión tomó en su vida de la que se arrepiente profundamente y cómo cree que hubiera sido su vida si no hubiera tomado esa decisión y hubiera tomado otra cualquiera? como se nota que te dedicas a la psicología sí bueno de formación profesional yo soy un coñazo tomando un café por eso tomo cerveza analizarte con una pregunta bueno ahora es cuando se la lees tú en el próximo podcast y dice por favor este señor ya te lo ha sacado por mí yo feliz a mí todo el tema de psicología y rebuscar me encanta te falta decir ¿qué relación tenías con tu madre cuando lo expliqué? está bien exactamente exactamente esta me la apunto si no me quiero contestar a la primera apuntatela como el segundo vamos a empezar desde la base ¿eras feliz? cuando le explico bueno pues se me ha hecho cortito lo que pasa es que tú ya te tenías que haber ido hace un ratito así que ya tenemos que... me lo he pasado genial pero lo que he dicho de que estoy abierto a repetir lo digo totalmente en serio me encantaría pues ya está yo te repito yo estoy para ti así que maravilla dos veces ya hoy dos veces te iba a decir pues la siguiente aquí en el barrio o sea por supuesto en el programa pero te invito oficialmente a tomarte unas cañas por aquí estaría muy guay hacerlo en persona directamente y no mirando a una camarita que eso también hablando de las nuevas tecnologías eso también sí, es frío sí, es frío pues bueno ha sido un placer llamo la verdad es que me encanta me encantaste ya en la charla que tuvimos me encantaste todo lo que contaste todo tu proyecto que estaremos atentos porque a mí me apasiona tener este pequeño mundo que estás creando y es lo que... yo te digo por mi parte que la verdad es que da gusto el hecho de encontrarte con gente pues con una cultura con una capacidad de pensamiento y análisis y con una... y con un sobre todo también con... con un estilo de comunicación tan guay y tan fácil así que te lo agradezco infinito y repetiremos eso obviamente sí, por favor sí las pequeñas casualidades de la vida nos presentaron hace una semana lo que ha unido los libros que no lo sepa del hombre eso es con eso nos quedamos no puedo cerrar la entrevista de mejor manera muchísimas gracias un abrazo para mí y sin demeritar a ninguno de los invitados que he tenido hasta ahora ni Arantxa ni Aleti esta ha sido la mejor entrevista la disfruté mucho grabándola la disfruté mucho editándola y estoy seguro que todos los oyentes la vais a disfrutar igual que yo agradezco desde aquí nuevamente a Yago que tiene una vida bastante liada que sacara un tiempito para poder charlar con nosotros y estar presente y le apuntamos para su vuelta a este podcast porque yo lo que digo no lo digo con la boca pequeña él ha dicho que vuelve y yo tomo nota llegamos así al último bloque de este podcast del tercer episodio de Entre Líneas en el que como sabéis leo una de mis publicaciones una de las publicaciones que os comenté al principio que yo subía prácticamente a diario cada dos días en mi cuenta de Instagram arroba escribamoderno y que semana tras semana en este podcast recupero una de las publicaciones pasadas para todo aquel que se la perdió o todo aquel que es fan del podcast y no conoce el resto de mis publicaciones en Instagram la publicación de esta semana se llama Motas de Polvo es una publicación que hice el 25 de enero del año 2021 somos solo Motas de Polvo minúsculas partículas que llenamos el mundo de ácaros a nuestro paso viajamos en ráfagas de tiempo huracanado con la esperanza de no atascarnos en cualquier rincón de este esférico con la esperanza de no esperar de más ni tampoco echar de menos nacemos y crecemos de la suciedad generada por una humanidad egoísta que pretende vivir aferrados a 7700 millones de yos y por desgracia solo somos unos pocos lo que sabemos que dos yos puede generar un nosotros el universo es infinito cada segundo que pasa lo es más el universo se expande bajo nuestros pies estáticos pero si tan infinito es ¿por qué nos empeñamos en querer abarcarlo todo? ¿por qué esa sed de tener siempre un poco más? yo soy de los que antes que sed de más preferiría vivir en un mundo con hambre de menos somos motas de polvo porque aun sin dar alegría sabemos hacer llorar a otros somos motas de polvo porque vivimos de historias pasadas y aun así seguimos acomodados sobre ellas no hay escoba que sepa barrer nuestra capa de sueños rotos y falsos tequeros no hay trapo que limpie nuestra mente de miedos e ignoranzas es nuestra culpa a veces somos nosotros mismos los que nos acumulamos en el ventanal y no dejamos que la luz pase tiñendo nuestra vida de color desasosiego todo irá mejor cuando podamos comprender que la luz o más bien dicho el contraluz es el único que hace que nos veamos motas de polvo moviéndose al son del aire que sopla solo así estaremos preparados para asumir lo que somos y cambiar para convertirnos en algo mejor día a día semana a semana el tan inexorable reloj nos recuerda que no somos más que la unión de un montón de cosas negativas cosas negativas que se juntan para crear seres tan perfectamente imperfectos que hasta asustas si te paras a pensar un solo segundo del universo que nos rodea son mil vidas de nuestra insignificante existencia pero seguimos inflando nuestro ego aparentando más de lo que podemos llegar a ser tener o hacer somos motas de polvo y seguimos flotando a la deriva nuestro mundo no es más que tierra y agua que gira sobre su propio eje el mundo no es malo nosotros creamos la maldad que lo rodea nos creemos eternos y somos un parpadeo nos creemos genios y aún somos aprendices nos creemos gigantes y no somos más que motas de polvo me parecía muy apropiado leer esta publicación hoy justamente ya que como habéis visto en la entrevista con Yago hemos hablado de la humanidad esta diferencia entre animales y personas esta sociedad hacia donde está evolucionando y esta publicación era la visión que tenía hace año y medio y que en gran parte comparto a día de hoy sobre lo que es la humanidad y sobre lo que somos las propias personas hasta aquí hemos llegado con el episodio 3 de Entre Líneas nuevamente muchísimas gracias a todos los que lo están siguiendo a todos los que me dan su opinión semana tras semana después de escucharlo nuevamente os recuerdo que todos los links tanto a YouTube Spotify y iVox están en mi cuenta de Instagram arroba escribamoderno.blog os recomiendo que me sigáis que os suscribáis a todos mis perfiles para no perderos nada y que sigáis compartiéndome vuestra opinión para que podamos seguir mejorando este podcast como siempre y semana tras semana me despido diciendo que tener muy claro que cuando tengáis claro lo que habéis leído todavía os faltará leer Entre Líneas la semana que viene volveremos un abrazo y